Rusia ha lanzado este viernes la sonda Luna 25, con la misión de ser el primer país que aluniza en el polo sur del satélite de la Tierra, donde espera encontrar agua en forma de hielo. La estación automática, que ha despegado desde el cosmódromo Vostochnyi y que se encuentra en el lejano oriente ruso, alcanzará la órbita lunar dentro de cuatro o cinco días. La sonda, que está equipada con paneles solares, ha sido lanzada por el cohete portador Soyuz 2.1B y propulsada por el bloque Fregat a la hora prevista. A los nueve minutos y unos pocos segundos, la Luna 25 ha entrado en trayectoria suborbital tras superar las tres primeras etapas y separarse definitivamente de su cohete portador. La misión había sufrido continuos retrasos desde 2019, a lo que contribuyó también la decisión de la Agencia Espacial Europea de suspender el pasado año su cooperación con el programa lunar ruso debido a la guerra en Ucrania. La sonda rusa debería tocar la superficie de la Luna en torno al 21 de agosto, es decir, dos días antes que la sonda india Chandrayaan-2, que fue lanzada el 14 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!